Música Dios les bendiga amados asesores nacionales para las regiones y coordinadores distritales de estadística. Saludo también a cada uno de los pastores ministros del Señor y quiero contarle la gran noticia. Estamos en el tercer trimestre del año 2023. Ya viene la gran encuesta donde todos debemos participar porque todos sumamos, todos contamos. Recuerda, no te olvides responder la gran encuesta con los bautizados, sellados, reconciliados y entregados fruto del trabajo hecho por misiones. Así que no te olvides responder. Tu cuenta, tu participación es importante. Dios les bendiga y no se te olvide que todos somos estadística. Música 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 Música